Vamos a ver, ahí está, Pichón de Morelia, es el número 6, es toro de nombre Minitoy. Vámonos con el siguiente jinete, y este aquí cerquita me refiero al pollo de guanipeo, ¡Véngase mi pollo! Vamos a ver en qué número se va pollo de guanipeo, ahí viene a tomar su suerte este jinete. Pollo de guanipeo, va a sacar por ahí su papelito, y ahí le seguimos invitando a la gente que está por allá, afuerita, allá en el pasado todavía hay lugar, es el toro de nombre Apolo 13. Vámonos con el siguiente.